Secretos de Necochía. Una vez más, bueno, hacer esto de tratar de comunicar. Uno después de 19 años en la comunicación, en los medios de comunicación, lo único que pretende a veces es reafirmar algunos conceptos. Secretos de Necochía era ir contando lo que nos pasa como sociedad dentro del distrito. Y ya hace un tiempo que tuvimos que seguir hablando del tema de hoy, el coronavirus. Tenemos historias ya relatadas, hemos hecho varios donde hacemos mención a determinados secretos, pero hoy la única verdad de hoy en día es la realidad, tal cual lo decía Aristóteles. Entonces, allá por los años 322, creo que fue la fecha que falleció antes de Cristo. O sea que llevamos 2.300 años tomando en cuenta que la verdad hoy y la realidad hoy, lamentablemente es el coronavirus. Lo hemos insistido en los últimos días en esto de Secretos de Necochía porque evidentemente lo único que nos queda es quedarnos en casa, cuidarnos, salir pura y exclusivamente ante una necesidad de urgencia. No andar paseando, tratar de hacer las compras, bueno, una sola vez y para varios días. No es fácil. Porque evidentemente lo que viene, por más que muchos no querramos verlo, por esto de decir que la única verdad y la realidad es con solo ver y estar atento, no solo a lo que pasa en el mundo, a la lejana China, a que familiares en Hungría o amigos en España o familiares en España e Italia. Ya acá cerca, en Latinoamérica, la situación ya amerita a no hablar de más, simplemente hacer. Y muchas veces uno escucha de esto que si partimos de premisas falsas, podramos obtener, bueno, conclusiones verdaderas. Y sabe que si no partimos por la realidad, si no partimos por la verdad, el resultado no puede ser bueno. Así de simple. Hace unos días, hablando con gente y por un medio de comunicación de Pringles y tomando nota de lo que es Coronel Pringles, una ciudad y un distrito cuya cabecera es Pringles e Indio Rico, otra de las ciudades que conforman ese distrito, 25.000 habitantes aproximadamente. En 25.000 habitantes tienen cuatro camas de terapia intensiva con respiradores y un respirador más. Más allá que la comunidad después se organizó y compraron cuatro respiradores. La sociedad rural, las cámaras de comercio, las distintas cooperativas y los vecinos, cuatro respiradores. Les llegará, ya que a nivel nacional se distribuye ahora, más allá que lo hayan pagado en este caso o comprado, las instituciones que conforman una ciudad como Coronel Pringles. Pero la realidad hoy de ellos es que tienen cuatro respiradores con cuatro en terapia intensiva y un respirador más. 25.000 habitantes. Alemania, que quizás sea el sumo de lo que todos creen en cuanto a eficiencia, tiene seis respiradores cada mil habitantes. Es decir que Pringles, de alguna manera, está mucho más cerca de este ideal, si se quiere. Y nosotros, Nicochia, tenemos, siempre hablando del hospital público, tenemos tan solo seis camas con respiradores en 100.000 habitantes. Esta es la realidad, esta es la verdad, esta es la premisa verdadera y la conclusión no puede ser que estamos salvados. Lamentablemente, hay que insistir que la única forma en que nos pueda ir bien es quedándonos en casa, es lavándose las manos, el uso de la lavandina. Después vamos a hablar del barbijo en otro momento, si es necesario usarlo o no. No hay otra alternativa. No podemos creer que porque salió bien o mal tal resultado, o tal persona está o no está infectada, estamos salvados. No es así. Insistimos desde el 24 de febrero con el tema del coronavirus porque nos ocupa, no preocupa solamente. Y la verdad es esta, la única realidad es esta, la única manera de que el distrito en general puede salvarse, si usted quiere, o nos podemos salvarse en forma individual, pero sobre todo en colectivo, en forma colectiva, la sociedad y en un todo, es quedándonos en casa. Es tratar de no transmitir y contagiarnos entre nosotros. No hay otra alternativa. Yo les digo que vean el bloqueo en China, como realmente han trabajado, como sucede en otros lados del mundo, pero, pero llevémoslo a la práctica nosotros mismos. Ahora, ¿cuál es el problema grave? Los recursos para mejorar desde la, desde lo público. Y sí, claro, ojalá tuviéramos seis respiradores cada mil habitantes. Ahora, mientras la sociedad hace este sacrificio, o le pedimos al vecino, o entre nosotros nos decimos, che, no salgamos, no vayas a buscar plata a los cajeros automáticos, no vayas a comprar mercaderías. Ayer, siete buques estaban en rada. Es decir, que el puerto funciona a full. Ayer estuvo el ministro de Transporte de la provincia para ver en qué condiciones están o no los camioneros. Los camioneros están trabajando, el puerto está full. Y esos siete, siete buques, a 60.000 toneladas cada uno, a 300 dólares la tonelada, en un día o dos días, esos siete buques representan 18 millones de dólares. mil millones de dólares. Y algunos dirán, bueno, sí, claro, pero no queda en la negocia. Sí, claro, eso es la verdad. El 90% de esos buques casi seguro van a China, pero en su mayoría. O sea que se van 18 millones de dólares en productos, en realidades. ¿Y el puerto qué nos deja? Andan algunos políticos con certeza planteando esto de la famosa tasa portuaria, o que se pague lo que faltaba. Porque la sociedad, Necochea necesita como sociedad que mejoremos por lo menos lo mínimo indispensable en la salud pública, en la salud privada también, en lo que querramos, pero que es lo único que necesitamos. Y más allá del bill metal, del dinero, la voluntad, pero si en otros pueblos, la sociedad rural en Pringles compró un respirador, la cámara de comercio de Pringles compró un respirador, la actividad portuaria, los exportadores que son internacionales, hasta hay chinos de por medio, no pueden, no son parte de esta sociedad. No, claro, no son parte. Por eso el sacrificio siempre cae en los que menos posibilidades tienen. Y ante esta realidad, o ante esta verdad, la única realidad que nos queda a los vecinos es quedarnos en casa. es cumplir las normas, no transitar, no estar en contacto. No hay otra forma. Porque busquen lo que pasa acá en países latinoamericanos, ya cercanos a nosotros, y la verdad que ver estas imágenes es la única manera en que nos vamos a dar cuenta de que la situación no es fácil. de que estamos ante una epidemia en serio y la muerte es el único camino disponible, si no damos, no hacemos, no cumplimos con lo que nos indican. No es fácil, es verdad. Por eso, esto del coronavirus y seguir hablando del coronavirus es lo único que podemos hacer. ¿Por qué? Porque no hay otra solución. Es solamente quedarnos en casa. Secretos de Necochea. Suscribite y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!